Mamá, mamá, me caí del sube y baja Un informe de nuestro equipo de producción Acerca de la venta de juegos de jardín o de plaza para los niños Claro, porque detrás de esos juegos hay una industria Hay una industria y hay una mafia Señor, señor Que lucra con el peligro de la vida de nuestros hijos Lávese la boca para hablar de la industria de los juegos de plaza Hay diseñadores, tipos que están pensando Sí, momento que estoy pensando No, se juntan a la mañana Y dicen, bueno, vamos a inventar un juego para la plaza Y así surgió el sube y baja El sube y baja es donde cree que nació Bueno, ahí, en una reunión Para mí es uno de los mejores juegos Porque es un juego que despierta en el niño el ansia de justicia Ya que si no hay equidad El juego no funciona Sí, pero si hay mucha equidad, tampoco La equidad perfecta también La hace no funcionar Pero no, la diferencia estropea el juego Como debieran entender algunas personas del mundo financiero El caso es que el sube y baja es el mejor juego para mí Es un invento argentino, evidentemente ¿Por qué evidentemente? Bueno, en Japón Vinieron acá muchos empresarios japoneses Y compraron muchísimos sube y bajas Para ponerlos en las plazas de la ciudad de Tokio O en los parques O incluso en su propia casa ¿Por qué no lo hicieron ellos mismos? Si es una tabla Bueno, porque no comprendían bien cuál era el funcionamiento Incluso me dicen personas que visitan el Japón Que lo usan mal Ponen a los dos niños del mismo lado Ah, no Con la frustración Consiguiente del niño japonés Es un niño que crece frustrado Como lo sabe cualquiera Que haya conocido japoneses ¿Pero por qué? Por eso Se ponen los dos y esperan que algo suceda en el juego Y no sucede nada Pero no, no vieron fotografías No Nada Hay pocas fotografías de sube y baja Bueno, pero ¿Cuál es el plural de sube y baja? ¿Suben y bajan? Suben y bajans Sí ¿Qué otro juego hay de plaza que a usted le guste? A mí me gusta el tobogán Es la vedette de los juegos de plaza Ay, sí Se llama tobogán Qué lindo Es un buen nombre para una vedette Y el debut exclusivo de la vedette Tobogán ¿Qué haces, tobogán? Sí, porque hay que trepar Sí No metaforice Todos los niños quieren tirarse por el tobogán Esto es así Hay unos toboganes nuevos ahora Que son cubiertos Que son como tubos El niño en cuestión Se tira por un tubo Y aparece por el otro lado Ante la sorpresa La alegre sorpresa de sus padres Que lo miran y le sacan fotos con el celular Sí Y a eso le llaman felicidad Bueno, también como esos toboganes tuvo En muchos casos tienen un tirabuzón Así, unas vueltas Sí Que entonces el niño no sabe en qué instancia está de la caída Claro ¿Cuándo sobreviene el exterior? Claro Y el niño empieza a llorar entonces Como hace el niño El niño está cayendo Cuando un niño no sabe nada, llora No, el niño cae Sí, pero como no sabe dónde va a terminar la caída Rompe a llorar Ahora, usted dice que rompe en llanto mientras cae Mientras va cayendo Sí Tenemos aquí algunos juegos que han sido rechazados por el Consejo Deliberante Porque provocan el llanto de los niños Bueno, depende de cómo se utilice Gracias No, no, gracias no, señor Hay edades y edades Sí Para cada uno de los juegos Ajá, dígamelo a mí Bueno, y entonces Por eso hay toboganes más bajitos, más altos, con grados de dificultad El famoso tobogán de 180 grados Es un tobogán plano Sin diferencia ninguna ¿Y cómo se juega? Uno se sienta y espera Después de que fue al suba y baja en el Japón Se va al tobogán llano A mí sabe también lo que me gustaban de niño Sí Las calecitas con volante, esos que usted la va girando Ah, que uno se tenía que agarrar Se va girando el volante Y la calecita gira Sí, ahora, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para esas calecitas? Porque se corre el riesgo De que después de cierta cantidad de revoluciones La calecita empieza a levantarse Bueno Levantar vuelo Siguiendo el principio del helicóptero Bueno Y bueno, ahí el niño sí rompe a llorar Cuando se da cuenta de que su calecita se ha convertido en un helicóptero Y lo que es peor, que él está subido en la helice Él es una helice Entonces llora y reclama la presencia de su madre Y la madre pobre está a 25 metros debajo de él Saludando y mordiendo un pañuelo Y haciendo declaraciones por televisión Que es lo que hacen las madres desesperadas hoy en día Además, esa calecita Sí Está comandada por un niño déspota en general Que ve la reacción de llanto de los otros niños que están Y se apura todavía más Claro, y se ceba el pibre El referido niño Le cae la gota por la patilla Había un niño que transpira las patillas Sí, ese niño es un niño déspota Ese niño Ese maneja las calecitas esas Y por eso después se queda solo Las calecitas también tienen una zona de peligro Tanto esas calecitas como las otras, las profesionales Tienen una zona de peligro que es el borde Ya que ahí la fuerza centrífuga Suele arrojar niños para demostrar su existencia Bueno Sí, toda cosa que gira Medio tiende a expulsar a los que están en el borde Mal agarrados Sí, eso está comprobado Por ejemplo, cuando en Japón Vuelvo al Japón No, porque yo estuve mucho tiempo allí Construyeron el primer tren bala Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Descubrieron que en las curvas El tren despedía pasajeros ¿Pero? Porque venían muy llenos los trenes Venían Bueno, pero Fiente agarrada ahí en los estribos ¿Qué sé yo? Venía una curva a 400 kilómetros por hora Y salían despedidos los japoneses Caían en las casas vecinas Donde Las dueñas de casa molestas A menudo no los devolvían Y no O ponía un alambrado Para que no le cayeran al jardín No, eso sí que es peligroso Señor El tren bala Hasta que no se asentó No tuvo mucha aceptación En Japón Los primeros que se opusieron Fueron los vendedores ambulantes ¿Por qué? Y porque vendían Señores y señores Llegamos Claro, no Era de Tokio A Osaka Señores y señores Le vengo a Osaka Señores y señores Le vengo a Tokio No vendían nada Bajaron las ventas del 90% Y bueno, claro No es un lugar para Para la venta ambulante ¿Cómo? Si un tren no es un lugar Para la venta ambulante No se lo come pesco Y no, y bueno, no Pero veo que ahora Los trenes son los mismos Incluso el tren en Japón Salió por la venta ambulante Más que nada ¿Pero cómo vas a ir por el No era para transportar gente De un lugar al otro? No, ese es un efecto secundario El motivo principal Era permitir Que los vendedores Tuvieran donde hacerlo Porque antes En épocas así Difíciles del Japón Los vendedores ambulantes Estaban en el medio de la vía Entonces no solo no vendían Sino que los pisaban los trenes Trenes que no tenían vagones Eran locomotoras solas Destinadas a pisar Vendedores ambulantes Qué extraña evolución De los objetos Luego, claro Vinieron los vagones Subieron a los vendedores ambulantes Y ahí siguieron También un tiempo largo Sin éxito Porque no estaban los pasajeros Que fueron los que vinieron A completar Digamos El circuito comercial Que en el Japón Se le da mucha importancia A lo comercial La gente no es que vaya A ningún lado No tiene a dónde ir Pero toma los trenes Para poder comprar Sostener el mercado interno Y sostener el mercado interno Claro Qué curioso, ¿no? Sí, sí Bueno, les ha ido bastante bien Sí En términos de mercado Sí, sí, sí El vendedor ambulante japonés Es el más rico del mundo ¿En serio? Sí, sí ¿Comparado con otros vendedores ambulantes? Sí, si no ¿Cómo hace eso? No, quizás con otros ricos ¿Con qué quiere compararlos? Con ballenas Tratándose del Japón Bien, podría ser Bien Hay incluso vendedores ambulantes De ballenas en el Japón ¿Dónde cree que van las ballenas Que pescan los japoneses En nuestras costas? Al Japón Aquí mismo En el río Paraná Hemos visto No, señor Llevarse nuestras mejores ballenas Bueno, pero en el Japón Entonces Bueno, van al Japón Y allí los bajan de los barcos Y los arrastran Es cuando llueve Que venden Ah Porque las calles están mojadas Y la ballena Se desliza mejor Entonces van cinco o seis japoneses Y la reempujan Y venden Oh, ballena ¿Ballena? Sí ¿Se dice ballena también? No sé Ah, bueno, no No se dice ballena Se debe decir algo Creo que se dice Hiroyuki ¿Hiroyuki? Hiroyuki me parece muy adecuado No, no es que les parezca adecuado ¿Se dice Hiroyuki O no es Hiroyuki? Bueno, no lo sé, señor No lo sé Bueno, entonces Si no, no puede hablar así Bueno, así andan Los vendedores japoneses Ambulantes El vendedor Quieto No funciona en Japón ¿No hay locales? No, no hay locales No El vendedor quieto Nunca vende Proverbio alemán Proverbio japonés Ahora Varía la de Quieto, quieto Vendedor No venda Incluso el comprador japonés Se está moviendo siempre También No se le tiene Nunca se compra de parado Nadie dice Medio kilo de pan No dice Medio kilo de pan Y se van Trasladando Por ejemplo Una señora Para comprar Lo necesario Para hacer el almuerzo Recorre al menos 500 metros Ah, bueno 500 metros es mucho En Japón Entonces está el vendedor Que la tiene que ir siguiendo Con su negocio también Claro El vendedor Solo que hace Tiene que retroceder Cinco cuadras Para poner dos figacitas más Que se le habían olvidado Ay, qué difícil Porque las señoras japonesas Se olvidan de todo Ay No, así Es muy difícil Es muy difícil Cualquier transacción Comercial De ese modo En Japón Sí Ya le digo Como tuvieron que empezar Los vendedores ambulantes Haciéndose pisar Por las locomotoras solitarias Porque hay Si tiene que hacer cola Por ejemplo En un negocio Próspero Sí Es una cola Que se mueve Que también En trencito Caminando es como así Como un trencito Como un trencito Bueno, muy bien ¿Qué otros juegos infantiles tienen? Que no sean peligrosos Por favor Por ejemplo ¿Tiene esas argollas Que uno se cuelga de las patas Como un chancho? Sí, pero eso es muy peligroso Ah, sí Yo creí que justamente Eso no era peligroso Sí Todo lo que es de colgarse Hay unos Como unas escaleras Con barrotes Todo de hierro Ah, ¿y usted qué hace? Se cuelga ¿Se cuelga? Como un primate Salta de uno en otro Y eso es todo el juego El niño ya de grande Deviene mono No Demostrando él mismo En una sola generación Las teorías de Darwin Sí Hay algunos muy peligrosos Se refiere a los niños No, me refiero a los juegos infantiles Porque tienen ángulos rectos Ah, el ángulo recto Debería ser prohibido ¿El ángulo recto? Primero que el ángulo recto Es enemigo Es antinatural Porque el universo no es recto Claro, no hay En la naturaleza No hay ángulo recto Es toda redonda Sí Por el desgaste más bien Usted pone un ángulo recto Y en un millón de años Es un redondé ¿Y tarde o temprano? Sí, más tarde o más temprano O segundo de donde lo mire Ponemos todo redondo Sí, señor Y el niño sobre un ángulo recto Es un peligro Porque el ángulo recto Es filoso Salir de ahí Que hay un ángulo recto Emanuel Le dice la madre Desesperada No, mamá Le dice Es agudo Bueno Nosotros en nuestra municipalidad Buenas tardes Sí, ¿cómo le va? Vamos a poner juegos infantiles obligatorios ¿Por qué obligatorios? Para que el niño tenga que usarlos Pero hay niños que no les gusta Bueno, por eso mismo Y esos niños devienen al feñique de 44 kilos Bueno Nosotros queremos jóvenes fuertes Bueno, está bien, señor Lo que quiera usted No sé si quiere jóvenes fuertes Pero los juegos infantiles Son para el entretenimiento del niño ¿Hay juego de las hinchadas? Como juego me parece que no Claro Por ejemplo Se agarran de una soga 25 niños De una punta Y 25 niños de la otra Empiezan a tirar Hasta que uno de los grupos prevalece Y nada Y no sucede nada Bueno Pero eso no es un juego para las plazas A menos que la soga esté enhebrada Eso puede ser una idea Eso está organizado por las autoridades Y se le dan premios a los ganadores Y castigos a los perdedores No, castigos no, señor Quizás un premio Es más un juego de quermés De alguna institución así Que de una plaza Palos enjabonados para niños ¿Qué medida tienen que tener, doctor? Buenas tardes Buenas tardes Porque yo soy director de una escuela Y el ministro de educación Me ordenó Poner un palo enjabonado ¿Cómo le va a ordenar el ministro Poner un palo enjabonado? Sí, el mismo doctor Filmus Si Filmus no es ministro de nada ¿Cómo no es ministro de educación? La educación vino el otro día Y dijo que es muy importante No, no El palo enjabonado para el niño No, no, no Porque Arriba del palo enjabonado Ponemos, por ejemplo, un juguete Y el niño ve que sus esfuerzos Son coronados por una recompensa No, bueno Bueno, eso es el sentido De nuestra gestión No, no, no No es eso, señor Y además que Filmus El palo enjabonado No es ministro tampoco Nuestro lema es Cada escuela un palo Una escuela, un palo No, no No hay palos enjabonados en las escuelas Eso que usted dice Eso que usted dice quizás sea el mástil No, no, no No me venga con Porque no hay palos enjabonados en ninguna escuela Nosotros queremos premiar el esfuerzo Incluso el esfuerzo de gusto Para no decir otra cosa Sí No, el esfuerzo en el estudio, dice usted No, no, el esfuerzo inútil Ese queremos premiar La persona más generosa Es la que se esfuerza inútilmente Por ejemplo, el subir un palo enjabonado ¿Qué ganás? Nada Si estudiáis, sos médico ¿Qué ganás? Plata Así cualquiera, señor No, bueno Así cualquiera, no El asunto es perder media vida En algo que no sirva para nada Bueno Como lo sabe cualquier poeta Bueno, ahora sí se está utilizando En algunas plazas de las nuevas ¿Qué tal? Son las que no tienen pasto Poner en la zona de los juegos Para los niños más pequeños Unos, como unos baldosones de goma ¿Unos qué? Unos baldosones, unas baldosas Nunca vi eso Sí, de goma negra Al menos en Buenos Aires No sé si está Acá también me dice Sí, un niño Acá al lado dice Me acaba de decir un niño Que al lado hay un Ah, en la plaza de acá Un baldosón de goma Que son para morirse Muy lindo Bueno, ahí El niño puede caer una y mil veces Sí, no se hace nada Sobre la goma Bueno, pero ¿sabe qué? El niño después se va a encontrar Con el mundo real Bueno Que no es de goma Y se va a caer y se va a lastimar Lo va a hacer de goma en el mundo real A mí me gusta mucho la cama elástica No sé si en ese orden de cosas O en otro Bueno ¿Tiene camas elásticas? Buenas tardes Vendemos también camas elásticas Pero para otros clientes Que no son los de la plaza ¿Por qué contesta así? Acabo de entrar Sí, bueno, le digo Pregunto si hay camas elásticas Usted me dice Vendemos también camas Como si me siguiera la conversación Bueno, sí, señor Acabo de entrar, señor Pensé que era el mismo tipo Que estaba antes allá No, soy otro, evidentemente No sé a dónde se fue el otro Sí, vendemos camas elásticas Usted lo quiere sin el cobertor Del perímetro ¿Qué es el cobertor? Yo quiero ponerlo en el fondo de mi casa Sí Y empezar junto con mi amante A saltar para arriba Y a caer para abajo Bueno Así hasta que la muerte no se pare ¿De cuánto la quiere? ¿De qué? ¿Qué pregunta es esa? Sí, ¿de cuánto la quiere? ¿Qué medida? ¿De qué diámetro? No, la quiero cuadrada Ah ¿Cuadrada? Ya le dijimos ¿Qué perímetro? Ya le dijimos que los ángulos rectos No son amigos No, bueno, no es este el caso Yo incluso soy bombero ¿Ah, bombero? Sí, soy bombero particular ¿Cómo particular? Sí, apago incendios Digamos así En forma privada ¿Como un emprendimiento? Usted por ahí tiene un incendio Que no lo quiero apagar así Delante de todo Sí Dice Vea, se me está incendiando el boliche Pero Lo quiero apagar de querusa Entonces vengo yo Sin sirena Con la manguera camuflada Claro Sin hacer ruido No, no sacamos la manguera Nosotros La tenemos escondida Debajo del sobretodo Entonces por ahí Empieza a salir agua Claro La presión Sin manguera Vienen unos tipos de sobretodo Y de golpe Agua Y se lo apagamos Y ahí Sacamos nuestra Nuestra cama elástica privada Usted está en el séptimo piso Y se tira Y nosotros lo embarajamos de abajo Bueno Pero mire que esas camas No son tan elásticas Como todas Porque si no rebotan Mejor que no sean tan elásticas Porque si no Cada vez Usted se tira del séptimo Y rebota hasta el octavo Claro Y así Y así Hasta que en el último salto Gana la velocidad De 11.2 No sé qué Por no sé cuántos Y que es la velocidad De escape de la tierra 11.2 kilómetros por segundo Se escapa Y no lo vemos nunca más No, no lo Empieza a orbitar Bueno No sé si tanto, señor Bueno A mí no me gustaría Tener un cliente orbitando No, bueno Por supuesto Pero yo tampoco sabía Que los bomberos Tenían clientes Que había bomberos Bueno Nosotros somos privados Viste Porque hay gente que Bueno, no quiere Y los públicos No nos gusta No, bueno No, pero ya O no lo sabe usted Sí, pero me parece Más confiable Un bombero público Del Estado Bueno Pero nosotros Nosotros trabajamos así No, está bien Para personas así De mucho dinero ¿Cuándo le pagan? Bueno, son según Los metros cuadrados No, pero ¿en qué momento? Dos mil pesos el metro Uy, es muy caro Es mucho más caro Que la construcción Además, mire Yo soy un tipo de fortuna ¿No? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y se me incendió un galpón Ajá Pero me agarra sin plata O sea, mientras lo apaga ¿Cuándo le pago? Le pago No, lamentablemente Me tiene que pagar antes Y no, pero mire Se está quemando Cada vez se quema más Y bueno, usted Así son los créditos No Bueno, mire No sé qué llevarme No sé qué juego llevarme Para el niño Lleve el subibaja Sí Lleve ese que es un clásico Lo puede instalar en cualquier lugar Me lo voy a llevar Y tome el manual de instrucciones Por las dudas Ah, sí Instrucciones para usar el subibaja Sí, porque en Japón tuvimos problemas ¿Con mi novia lo puede usar? Señor, mire Yo no me voy a meter en su vida privada Si usted con su novia hace esto o aquello Incluso para despedirse de la novia Qué buena escena Pero una película de Campanella Una pareja que ha resuelto separarse Y entonces en el subibaja El tipo le dice Sube el tipo, ¿no? Y le va diciendo ¿Recuerdas los viajes que hicimos juntos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando cantábamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? Bajo la luna ¿Recuerdas? Y empieza a bajar Y dice Sí, pero también Me traicionaste Dice el tipo Y se ve que ella sube Sí, te traicioné Pero también Te quise Y te di mucho amor Y mucha pasión Va, dice la mera No tanta Y entonces Es cuando los amantes Resuelven hacer lo peor Que pueden hacer Dos amantes Es decir Una pausa Gracias 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 ¡Hasta la próxima! Gracias Gracias por ver el video.